Bienvenidos a los resultados de la Lotería Martes 2 de Julio del 2024 Lotería de la Cruz Roja Damos inicio con el premio mayor Y el número ganador es 3, 6, 9, 6, serie, 2, 4, 2 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados